Hey, ¿y qué pasa? Muy bien, aquí tenemos Casel comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal y como ya habréis visto por el título y por la miniatura estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Hoy chicos, estamos en un nuevo tutorial de construcción en la última versión de Minecraft y la última estable en la 1.13 a ver si sale ya la 1.14 por favor, que hay muchas cosas que hacer y muchas series que grabar, pero bueno, eso dejémoslo aparte y como os digo chicos, hoy vamos a construir una casa 100% para survival en la cual vamos a tener todo lo necesario para poder pasarnos Minecraft al 100% Es cierto que es una casa pequeña, así que a lo mejor pues para poder vivir bien, 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 pues estaría bien hacer una casa un poco más grande, pero esta ya os digo que trae todo lo necesario y todo lo básico para ser los jugadores más profesionales de Minecraft Si os gustan este tipo de vídeos vídeos de construcción, pues os animo a que reventéis el botón de like porque voy a estar chequeando este vídeo a ver cómo van los likes y también me gustaría que si os gustan este vídeo pues me deis ideas en plan, oye Carlos quiero una casa que sea una cúpula, oye Carlos quiero que nos traigas nuevas decoraciones para 1.14 de Minecraft, para la última versión, aunque sea en snapshot. Vosotros darme ideas en los comentarios y yo os haré caso y os mandaré saludos y besitos. También deciros que si todavía no estás suscrito al canal porque Youtube me ha dicho que la mitad de la gente que no a mis vídeos no está suscrita, así que si tú eres uno de esos te animo a que te suscribas para no perderte ninguno de los futuros vídeos, pues también activa la campanita de notificaciones para que Youtube de vez en cuando si le apetece te avise de los vídeos. Ahora que ya hemos hecho todo lo necesario, os voy a enseñar la casita que es esta de aquí. Como veis una casita que ocupa 5x5 fácil de construir, muy bonita la verdad porque utiliza materiales bastante fáciles como por ejemplo madera y un par de hornos y poco más y como veis es bastante pequeñita. Tenemos huerto, tenemos de todo, vamos, lo necesario para ser unos malditos profesionales de Minecraft por aquí una mesa de encantamientos tenemos para hacer pociones, un cofre de Lender tenemos una habitación con dos camitas, por si yo que sé vamos por la noche de Minecraft, ligamos y queremos traer a nuestro amigo o a nuestra amiga a casa, que todo puede pasar y también tenemos un cofre por donde guardar las cosas más importantes de nuestra casa. Como veis es una casa muy completa y ahora sí que sí, sin más enrollar me voy a enseñaros cómo construirla vosotros mismos. En primer lugar como siempre ya sabéis que a mí me gusta mucho marcar el terreno así que vamos a colocar ya el tamaño de la casa que como os he dicho es 5x5 así que 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 perfecto y vamos a quitar todo esto. Esta va a ser la base de nuestra casa. En primer lugar necesitamos madera así que me pillo estos troncos y esta madera de roble y vamos a hacer un poco pues la forma de nuestra casa, de la planta baja. Voy a colocar por aquí maderita que va a ser la zona que vamos a habitar por así decir por aquí más maderita que todo esto lo vamos a utilizar y aquí vamos a dejar un hueco para poner agua para nuestro huerto y aquí vamos a colocar 4 de tierra para poder una vez tengamos colocado el agua pues colocar el huertecillo después lo siguiente vamos a colocar nuestros pilares de la casa uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí como veis la casa en sí parece que solo va a ocupar 4x4 pero hay muchas cositas como los cofres, los hornos, la cama que también sobresale y sobre todo las escaleras de acceso a nuestra casa que también es bastante importante de altura de los pilares es decir altura de la casa vamos a colocar 9 bloques así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 perfecto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vale, compruebo que todo está bien así que voy a colocar los otros ya sin contar y sin daros la chapa. Esta casa desde luego está súper bien porque aparte me ha gustado bastante construirla porque he visto varios modelos similares y esta me pareció que estaba súper súper cool así que probablemente si os gusta pues os traiga más vídeos de este estilo porque me gustan bastantes, sinceramente. Lo siguiente que vamos a necesitar son escaleritas que tenemos por aquí y también un poco de madera de roble. Vamos a colocar por aquí escaleritas que nos quedan súper bien en nuestra casa, espérate porque si se me olvida como se hacía pues vamos apañaos, vamos a colocar por aquí un tronco de abeto que esto siempre queda bien, escalerita aquí y escalerita acá y vamos a colocar ya los hornos que eso siempre queda bien, yo creo que voy a colocar 5, 1, 2, 3, 4, oye, Carlos si aprendes a contar van 3, 4 y 5 perfecto y también vamos a colocar ya los cofres, aprovechamos y los colocamos 1, 2, 3, 4, por ejemplo yo creo que 4 es una cantidad interesante, ahora con las escalerillas lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer esta especie de decoración para que tenga así como un poco de de profundidad que queda súper bien en las casas y vamos a colocar 2 aquí, otras 2 aquí perfecto y otras 2 aquí en este lado obviamente no colocamos porque va a ser donde coloquemos nuestra puerta de acceso a la casa lo siguiente que vamos a hacer va a ser pillar unas escaleras, en mi caso las he elegido de roble para construir como os digo el acceso a la casa vamos a hacer unas escaleras así todo bonitas y todo psicodélicas que suban por aquí, perfecto listo y aquí iría nuestra puerta de la casita, que por cierto voy a colocar el suelo de la primera planta que todavía no lo había colocado vamos a utilizar madera de roble por ejemplo y una puertecilla que también la vamos a utilizar de me muero, maldita sea de roble oscuro, que es a mi personalmente la que más me gusta, perfecto y colocamos nuestra puertita madre mía que bien nos está quedando la casa vamos a colocar ya también donde va a estar la segunda planta que como veis hay que colocar en un lateral esto como una especie de terracita para poder sacar una segunda cama y un anvil que nos había enseñado un yunque pero en el otro lado vamos a hacer una unas escaleras enfrentadas para que quede súper bonito y súper detallista así que coloco por aquí escalera y escalera y la misma operación aquí, como os dije escaleras enfrentadas en este lateral hacemos lo mismo madre mía Carlos, madre mía he colocado la escalera de todas las formas posibles menos de la que tenía que hacerlo perfecto, aquí también y vamos a colocar un bloque de roble aquí, si no me equivoco otro aquí, unas escaleras que como os digo simulan nuestra terraza y aquí es donde colocaremos la camita la segunda camita de nuestra casa ahora vamos a colocar aquí escalerita, escalerita para hacer la parte de arriba donde va a ir nuestro súper tejado por favor Carlos, coloca bien las escaleras que no te cuesta nada bueno, mentalmente sí que me cuesta bastante porque soy bastante tonto y como veis ya nos está quedando la casa bastante formada ella tiene la forma final que va a tener nuestro hogar ahora, vamos a por lo siguiente vamos a escoger cristales que yo de nuevo voy a utilizar cristales de azul, vamos tintados de color azul cian vamos a colocar los cristales en la primera planta que por cierto me acabo de dar cuenta que aquí no he colocado las escaleras que tocaban, Carlos por favor céntrate un poco que estás muy perdido vale, y aquí también escaleras las he puesto al revés, en serio soy muy tonto escaleras enfrentadas Carlos así, así, así y así y colocamos los cristales que arriba van todo, todo, todo excepto la terraza con cristales y en la planta abajo van estos con cristales perfecto lo siguiente que vamos a hacer es entrar en nuestra casita porque ya vamos a empezar a ver cómo va a quedar por dentro vamos a sacar unas trampillas que voy a utilizar las trampillas de roble de toda la vida y ayudándonos de unos bloques en concreto dos vamos a colocar unas trampillas aquí y aquí para poder cerrar nuestra casita vale, esta estaba mal colocada muy bien así, perfecto veis que bien queda y en el otro lateral vamos a hacer exactamente la misma operación colocamos por aquí unos bloques de ayuda colocamos trampilla colocamos trampilla perfecto perfecto y la otra justo encima ya lo tenemos y estas mismas trampillas las vamos a utilizar de nuevo en el tejado que vamos a colocar todo por aquí trampillas, trampillas, trampillas para que entre la luz y parezca más espacioso porque ya sabéis que en casas de este tamaño es muy importante tener mucha iluminación para que parezca mucho más grande y ya como veis prácticamente creo que el exterior lo tenemos casi al 100% completado solo nos faltaría colocar como os digo el agua para el huerto de abajo que es lo que voy a hacer ahora mismo colocamos agua aquí vamos a aprovechar también para plantar directamente el huerto así que pillo por aquí caña, azúcar y semillas de trigo caña, caña la caña la tenemos que colocar aquí porque si colocamos el trigo aquí la caña necesita que esté justo al lado de agua para poder crecer así que para poder plantarla realmente plantamos nuestro trigo y la parte de abajo que es el huerto ya está prácticamente bueno, ya está 100% completada solo falta que crezca lo siguiente que vamos a hacer es esto de aquí que es un dispensador con un botón que lo voy a seleccionar por aquí lo cual nos va a servir para colocar lo que nosotros queramos que por lo general necesitemos mucho imagínate yo siempre me quedo sin comida pues en este dispensador voy a colocar chuletones y así que a ver que necesite comida lo único que tengo es darle rápido y ya sé donde tengo la comida que por ejemplo voy mucho a la mina y necesito picos pues ahí guardamos picos lo que vosotros queráis lo podemos colocar ahí o bueno incluso ya si sois unos loquillos pues podéis poner TNT o podéis poner bolas de estas de fuego que ahora mismo no me salen el nombre y puede ser un mecanismo de defensa de vuestra casa quien sabe como vosotros queráis ponerme ideas en los comentarios y ahora sí que sí vamos a por lo que os va a gustar más que es la decoración voy a utilizar camas azul claro y alfombras azul claro en honor a Arctic que yo que sé me he acordado de él y entonces he dicho voy a ponerlo todo color cian así que vamos para dentro que por cierto no he colocado aquí suelo muy mal Carlos suelo 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 y también unas escalerillas obvio para poder acceder a la planta de arriba así que escalera 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 perfecto nos ayudamos de de esto para colocar las camas una cama aquí y otra aquí y aquí vamos a hacer uy por cierto que aquí hay que poner también más trampillas para que parezca una terracita y cuando llueva no nos caiga el agua encima así que trampilla 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 vamos a colocar una valla que en mi caso voy a hacer una valla blanca porque son las que más me gustan a mí sinceramente son las más bonitas y también una antorcha para iluminar porque por muy pequeña que sea nuestra casa os prometo que la noche también llega y que todo queda bastante oscurito así que voy a colocar otra aquí y dentro no creo que sea necesario realmente eh porque con toda la iluminación que va a entrar desde fuera aunque sea de noche creo que va a ser suficiente pero bueno vamos a colocar otra aquí a ver arriba que más cosas podemos poner vamos a colocar como os digo el cofre para cobardar nuestros bienes más preciados como puede ser yo que sé el diamante o nuestra armadura cuando nos metamos en la cama quién sabe y también ya os digo una alfombrilla azul que va a quedar súper bien aquí pin y aquí vamos a colocar otras tres una, dos y tres para que sea el suelito ahora vamos a colocar aquí lo de dentro obviamente vamos a colocar una mesa de crafteo porque una de las cosas que siempre tenemos que hacer es craftear así que mesa de crafteo por aquí vamos a colocar una mesa de encantamientos que en este caso la voy a colocar aquí también y vamos a ayudarnos con por ejemplo yo una losa para hacer una especie de mesa no mejor una escalera ahora que lo he pensado en la otra casa puse una 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 escalera puse una losa pero creo que puede quedar mejor una escalerilla a ver vale así perfecto veis parece que tiene pata y que está sujetado aquí y aquí vamos a poner pues el soporte para pociones porque nunca se sabe cuando vamos a tenernos que hacer unas pociones para matar a cualquier ser del de minecraft o yo que sé o para ponernos una poción de invisibilidad ir a trolear a nuestros amigos maldita sea sacamos un cofre por aquí del ender que lo tenemos por aquí lo colocamos y prácticamente creo que si no me se me ha olvidado algo creo que ya tenemos todo necesario para que nuestra casa sea la casa más épica de todo minecraft y sobre todo que con una casa de 5x5 tengamos todo lo necesario todo lo que podamos necesitar en minecraft incluso decoración porque estas hojillas quedan bastante bien sinceramente chicos creo que es una casa bastante funcional y bastante pequeña que a vosotros os va a encantar no obstante voy a estar en los comentarios chequeando a ver que os ha parecido así que por favor si os ha gustado reventar el botón de like y ponérmelo en los comentarios como os dije al principio del vídeo si os ha gustado este tipo de contenido pronto lo subiré así que dar mucho amor al vídeo estar suscritos al canal sería una opción bastante buena para no perderos ninguno de los vídeos y ahora sí que sí chicos me despido un besito un abrazo soy GaussCassel y nos vemos pronto en nuevos gameplays adiós y